Bueno, la verdad que para nosotros es importante y bueno, nos alegra que justamente de discapacidad haya propuesto esto que es la línea de videollamados para toda la comunidad sorda después de una demanda que fue creciendo justamente en la época de pandemia, ¿no? Donde había más consultas pero también no había forma de comunicarse. Y la verdad que para nosotros es un orgullo que, bueno, que esto se desarrolle, como decís vos, que sea por primera vez acá en Concordia y que la verdad para nosotros siempre estamos trabajando para tener una ciudad más inclusiva. Voy por hoy para Concordia, por lo que me habían planteado los otros días, la primera vez que lo presentaron, esto de la idea de después llegar al departamento. Pero la verdad que es importante también resaltar que esto va a estar las 24 horas y todos los días justamente para que esto tenga una comunicación permanente. Bueno, el servicio es por videollamadas, como dijo el Intendente, y le quiero agradecer desde la Dirección de Discapacidad porque siempre tuvo una apertura importante para nosotros, siempre tuvo el sí. El servicio va a estar las 24 horas durante todos los días del año, como lo dijo el Intendente. ¿Es un servicio de videollamadas a través de un celular? Así es, un servicio de videollamadas porque obviamente las personas sordas se comunican por videollamadas. Así que ante cualquier urgencia, casos de urgencia, una atención personalizada, que se viene trabajando esto hace mucho y en pandemia también se trabajó muchísimo, pero ahora es más focalizado. Celina, ¿cuál es el número que la gente se va a poder comunicar? Perfecto. El número es 345-529-2222, las 24 horas. Esto para tener en cuenta también algo que me parece importante, por ejemplo, si una persona está en el médico y bueno, el médico no interpreta lo que le quiere decir, en ese momento esa persona podrá comunicarse también para interactuar con el doctor, por ejemplo. Exactamente. Nos hacen una videollamada, la persona sorda se comunica conmigo y yo le interpreto al doctor y le facilito la comunicación. Muchas gracias. Gracias.